Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así La vida no es nada, es solo Y siempre hay que ir No hay que llorar La vida es un carnaval Es la que yo vivir cantando No hay que llorar La vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar Y la vida es un carnaval, el manejo de mi cantado Oa, 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 oa Y la vida es un carnaval, el apena suelo cantado Oa, 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 oa Y la vida es un carnaval, el apena suelo cantado Oa, 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 oa Y la vida es un carnaval, el manejo de mi cantado Oa, 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 oa Y la vida es un carnaval, el apena suelo cantado Oh, 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 vamos a bailar Canabá, es toda en México, para que lloran, para mochar Canabá, para derrotar, oh, 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 oh Canabá, viene a Venezuela, para que lloran, todo por la ventana Ay, te daré Por aquel que piense Que la vida es tu Nunca te hizo Y así está todo el cual Para aquello que se quedan tanto Para aquello que solo critica Para aquello que nos contamina Para aquello que usan las armas Para aquello que hacen la guerra Para aquello que viven pegando Para aquello que usan la droga Para aquello que no me gusta capítulo Ay, vamos a bailar cápico Oh, muchas gracias Gracias